Bueno, oye, oye, señoras y señores, señoras y señores, Héctor, ¿qué fue lo que yo conté aquí ayer que había pasado un revolú en el carnaval ese mabó que estaba allí Tito Roja? Mira si tú te acuerdas. Lo que me acuerdo fue que usted dijo que Tito Roja, en un momento dado, cuando cantó este muchacho Pedro, dijo, oye, que bien canta ese pájaro. Exactamente. Y que entonces, pues aparentemente y alegadamente a Millikan ya no le molestó que le dijeran que bien cantaba ese pájaro. Y fue allí a reprocharle a Tito y se comió un revolú. Eso es así, muy bien. Fue así. Muy bien. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Frankie Jay se dio a la tarea de buscar a Pedro, a buscar al pájaro, y encontró al pájaro. Él lo hace, él lo hace. El ave, el ave aparece. Señoras y señores, vamos a ver, vamos a ver, porque para los que no saben, Tito Rojas estaba cantando en el Festival Mabó. Primeramente cantó Pedro. Cuando Pedro terminó, Tito Rojas rápido subió y dijo, oye, ese pájaro canta bien, o que bien canta ese pájaro. Millikanjiano se molestó y fue allá arriba y le dijo un montón de cosas a Tito Rojas, y etcétera, 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 tú sabes. Entonces, señores y señores, vamos a ver si Pedro le molestó o no le molestó que Tito le dijera, Tito Rojas le dijera pájaro. Vamos a ver, adelante, Frankie Jay. Oye, vamos a ver eso, vamos a ver eso. Aquí me encuentro con Pedro. ¿Cómo están las cosas? Muy bien, muy feliz de estar aquí en Puerto Rico promocionando mi CD. ¡Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí! Estoy tan contenta de estar aquí en Puerto Rico promocionando este sí. ¡Ay, qué contenta estoy de estar en Puerto Rico promocionando mi CD. ¡Editor! ¡Editor! Por eso es. Yo se lo digo a la gente. Mira, yo no iba a comentar eso, señores. Yo lo que quiero comentar es que él tiene por aquí como una lagrimita. El negro, sí, sí. Ponlo desde el principio. Vamos a ponerlo desde el principio. El reportaje. Adelante, adelante. No vacilen, no vacilen. Aquí me encuentro con Fedro. ¿Cómo están las cosas? Muy bien, muy feliz de estar aquí en Puerto Rico promocionando mi CD. Besos Excesos que sale hoy a la venta y espero que la gente por ahí lo tenga en sus casitas. ¿Qué es lo que más te comentan de tu look cuando te ves la gente aquí en Puerto Rico? ¿Qué te dicen? Bueno, creo que Puerto Rico ya me conoció durante el programa y ya me conocen un poquito, no solo como artista, sino como persona. Y saben que esto es parte de mis locuras, pero ya ellos me quieren y me aceptan así, tal, y como yo soy. Ya ni se sorprenden, yo creo. Y además hay un cariño bien bonito que yo siento del pueblo boricua hacia mí. Y ya van tres veces que yo vengo acá y me han recibido con tanto cariño que, bueno, yo no tengo más que agradecerles y decirles que yo ya me siento Borimex. Me gusta esa combinación. Hay algo interesante porque tú fuiste en el Festival Mabó en Guaynabo. Así es. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, de hecho, canté el viernes y había mucha lluvia. y el alcalde me invitó para cantar otra vez el domingo. Fue una cosa muy bonita. Ayer había muchísimas personas y mira que canté ocho canciones y la gente me respondió muy bien y era la primera vez que yo podía estar en un masivo así importante. Y gracias, gracias Guaynabo, Siri y todo Puerto Rico. Muchas gracias por el cariño que yo sentí ayer. Estaba allí uno de los cantantes de música salsera más reconocidos, querido. Tito Rojas, el gallo salsero. Hice unos comentarios de tu persona. Creo que lo que dijo fue algo como este pájaro sí que canta, algo así. ¿Y qué es mejor que tú? Para que nos digas, ¿cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que pasó? Pues no sé. Mira, a mí de repente cuando me dijeron pájaro yo no sabía ni qué era. Bueno, en mi país pájaro puede ser un cisne, puede ser un gorrióncillo muy bello. Entonces yo no sabía decir un halago, era un insulto. Pero yo creo que no lo ha de haber hecho con una mala intención. Pero de cualquier manera, pues ya luego la gente me dijo, no, es que estuvo mal. O sea que no hay ninguna, como decimos en Puerto Rico, no hay tiraera, no hay ninguna molestia con Tito Rojas. No, 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 para nada. El Señor merece todo mi respeto. Es una institución de la música aquí. Y bueno, yo le mando saludos donde quiera que Él esté. Fuera de eso, ¿no te molesta que tal vez digan que hagan un comentario a otro tipo de personas, malintencionados, o hacia tu persona? Bueno, si ya les notas una mala intención real, por ejemplo, te digo, yo no sabía que pájaro, pato y esas cosas eran ofensivas. Yo te digo, en mi país no es muy usual esa palabra, pero tú notas la intención y yo creo que cuando suceda sabré defenderme en su momento. Pero ahorita yo creo que no ha habido ninguna ofensa hacia mi persona y el pueblo me ha querido mucho. ¡Oye! ¡Qué vainque! Él no se siente ofendido, está muy bien. Ladies and gentlemen, let's get ready to run back. Fue así, fue así, fue así. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, empieza la pelea. Señores, Tito Rojas y Federo. En una esquina Tito y en la otra está Puebla. Sí, esto, pero señoras y señores, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, pueblo de Puerto Rico, esto, fíjate, yo no sé cómo llamarle a esta pelea. Si, digamos, déjame ver, puede ser la pelea entre un cantante de salsa y un cantante de, ¿cómo se llama esto? De balada. De balada, un pop. Un cantante pop. Pero ese no funciona. Ajá. Pudiéramos llamarle también la pelea entre un mexicano, o no, 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 un puertorriqueño y una mexicana, pero tampoco, porque el otro es hombre. Seguro, seguro. Supuestamente, ¿verdad? Seguro. Déjame ver, ¿cómo yo le podría llamar? ¿Cómo yo le podría llamar? Mira, Comay, esta es una pelea entre un gallo y un pájaro. ¡Ah! 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 Mira, 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 ponme eso de Pedro ahí. ¿Qué es lo que dice Pedro ahí? Déjame verlo, ponlo de nuevo. ¡Ay! Déjame ver qué dice Pedro ahí. Adelante, Pedro. La parte esa. Mira, Comay, esta es una pelea entre un gallo y un pájaro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 Gracias, chulo. No hay problema. Está bien. Si es una cosa bonita o un gallo y un pájaro. Pero esto es para ti se lo dice. ¡Chulo! Coge el gallo. Vaya, Tito, te lo sacaste, papá. ¿Ok? Gracias, chulo. ¡Oye, ¿en qué? Bueno. Pedro, Pedro. No, Pedro, Pedro. Saludos a Pedro, señora. Fíjate, él no está malo que le digan pato, que le digan loca, que le digan este pájaro. Y a milicanjiano le dio coraje. No, hombre, no, no. ¿Qué es eso? Todavía lo entiendo. ¡Saludos, capullo! Seguro que sí. Ese Tito no es tuyo. O sea, déjalo tranquilo ahí. Mira, el problema es que estos muchachos que son así, que son amanerados, cuando ellos se vacilan ellos mismos y no les molesta, no hay problema ninguno. Exactamente. Lo malo es cuando empiezan a remeter para atrás porque uno le dice cositas simpáticas. Pero lo que pasa, Héctor, es que el que no tiene hecha no tiene sospecha. Claro, claro. El que sabe que es pato, es pato y ya está. Ya está. Tan sencillo como eso. Está entregado y fuera. Claro, y aquí, y ellos mismos, a veces los mismos patos, vacilan a los patos. Y ya está. ¿Y cuál es la cuestión? Nada. Así que...